Mi nombre es John Egan. Voy a darles consejos de cómo obtener mujeres bonitas de acuerdo a mi libro, Cómo atraer mujeres bonitas, de John Egan. Cómo las mujeres ven a los hombres. Los investigadores colocaron primero a los hombres en un cuarto sin darles la razón por la que estaban ahí. Después de unos minutos, los sacaron. Los investigadores después colocaron a las mujeres en el cuarto sin darles una razón por la que estaban ahí. Minutos después, las sacaron del cuarto. Ambos grupos fueron cuestionados acerca del contenido del cuarto. Los hombres no recordaron ningún detalle. Los investigadores indicaron que al cuestionar a las mujeres, estas dieron detalladamente el contenido del cuarto. Plumas, lápices y sujetapapeles dejaron una marca indeleble en la memoria de la mujer. Este estudio muestra que cuando un hombre se acerca a una mujer, ella ve cada detalle en él. El cabello desarreglado, la falta de un ambiente, comida derramada en su ropa. Esas son señales de alerta. El hombre debe estar súper limpio de la punta de la cabeza hasta los dedos de pie, hasta llegar a las uñas de los dedos para impresionar a una mujer.